¿Quién es el que está cargando? ¡Aquí se ha servido! Johnny, ¿dónde voy? A Mapdusa. Apoyen a la batería. Dos nomás. Y ordeno, se va al más. Yo voy Johnny. Entonces, ¿quién se queda contigo? Dos, Swar, ¿no? Dos, Swar y Sergio. Pero el boludo me da... ... y se mete el pelotudo. Ah, serio? Se caga, que se cague. Atento, porque no van a venir por las seis, eh. Este es el sniper. Usalo. No, no lo he visto. ¿Lo está buscando, Swar? Sí. Eh... ¡Dani, anda a Mapdusa! Temo, subíte con Anguita y anda a Mapdusa. Tengo un mordero. Tengo un mordero. Ahí, ya estáums. Ya quebranza y todo eso. Estaba pensando, ¿no? Tengo un parcerlo... Es un parcer 3mm M4 que es teniendo por ahí, ¿no? No lo hagan. Tenemos que caer en la caja. ¡Esto está en la caja! ¡Suscríbete al canal! 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 Había un G que iba para el hospital ¿Qué carajo fue eso? ¿Has aparecido el G? Quiero desfoder, guindad tanque Que lo siga, decíle que lo siga Ya, Kirby Más falso, te mete ahí Vamos a renovar el rally El mío, Kirby Puma destruido Muuu, ahhh Y por los dos El mío, Kirby Dale, Temok, de nuevo Ahí están los dos en plaza Me mataron Te dejo conmigo Espera que estoy herido Ahí lo renovo yo Me encanta con todo Kirby, mi espota ahí a RP Kirby, mi espota a RP Me mataron Me mataron Vamos a meter el equipo No el tuyo Ah bueno Venía acá al mismo lado No, vale Aquí a por el los venían ¿Qué viene de hotel en la motera? Ahí voy, pero es que estoy en toda hora, no va ¿Tienes un tan feltero o que es? Si, 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 este no teo Buenísimo Atemok, seguilo por fort No lo veo No te has poteado a nadie, eh Ha matado a mi Sherman, ha matado a mi Sherman Con el Kirby, matase al otro Cada uno, creo Seguilo Atemok, creo que las nueve botas han matado uno Buenas Kirby Destruidos Porque no me potean los tanques, tío Atento, Sergio, en la bandera Mira Kirby, el rally ahí Si, la destruye, avisame, ¿quieres? Si, destruyo que cosa? Un rally Estoy buscando, creo que Dani en el turno si había un rally ¿Veis? Pero no tengo más El spot Hay un rally ahí, hay un rally ahí Rally destruido en Pantusa Kirby, a destruir un rally, Kirby ¿Quién es fa niño acá, eh? Sí, ahí, infantería ahí Al FEMOK, sabía en la edificio Tabri, por la una Estabía ahí Kirby, ya está limpio Que es Que quede trabado, culer ¡A ver! ¿Necesitas una bala? Mira, se han suicidao, se han suicidao Si No te pongas que te va a quedar, ahí está, gracias Hacer bailecito, hacer bailecito Atento, se han suicidao Se han suicidao Atento Atento a la bandera, se han suicidao Temo, no te vayas por la hora Temo, gole ¿Quién? 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 Alex.pl Bandera bajando, bandera bajando, es la nuestra No tenemos rally, Johnny Me cago en la puta madre No puedo poner rally yo O lo contemos Cerca TRG Johnny, baja, baja Ahí voy No, tienes que salir, estamos muy cerca Ahí voy, ahí voy Dale, Johnny Anguita, aguanta Gracias Intentando contener Dale, aquí, aquí Dale, ponero Ahí está, vamos Vamos Dale, deshabilitado En la tucha Vamos, rápido La bandera Estamos perdidos, tío Ahí está, vamos Aprovechen No, Johnny ¿Dónde sale? Sí, lo viste, se sumó por la pared En la casita Aquí hay un esfuerzo rally Tienen que buscar a las 12 ¿Me escuché? A las 12 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 Bienvenido Falso, tío Ya sé dónde están En la parecita de una policía Nos ponemos nosotros, Sergio Más tiempo a hacer cuatro Y ahí un jeep La bandera esta que estoy yo Es dramadora ¿Qué ha dicho, Johnny? Que puede ser que esté la bandera Nos ponemos nosotros Listo Nos vienen de las 6, ¿no? No, de las 12 No le puedo hacer Te iba a cagárselo Rally destruyó A las 12 Maptusa En el mar que hay un tanque O cerca Busquen rally Bueno, se han cargado Busquen rally Busquen rally Busquen rally Busquen rally Vaya las 2 Al noroeste De la bandera A las 12 Maptusa Ya destruí Rally Decide ¿Vamos? Que a las 12 Maptusa Ya destruí Rally No, es un tanque Es un tanque No, me lo marcaron Vale Anda Flag battery Ayuda El tanque está destruido Ah, no, hay otro Barrio deshabilitado, Barrio 5, deshabilitado Mira, hay un soviado en la ciudad Feli, Flak está bien, voy a Marthusa con la mitad Abre Vaya Marthusa Tengo un tan, tengo un putullí detrás de espalda, tío Tengo un placer 4 al norte Wanchi, tened cuidado que atrás, cerca de la botanquillería, había un semioruga Tengo un batería ahí, aquí te lo casamos Vale Oh, perdón, me estás disparando Vamos a autocargar, tío Está que asco de gente, tío Botan un coche, me atacan Dani, fíjate que por ahí puede que haya un Rally, donde está la marca de artillería No lo veo ¿Los vamos Rally, Johnny? Sí, sí, sí Ahí hay que aparecer en el mismo lugar Bueno, vale Sí, porque vamos en el mismo lugar Llega ¿Vale Sergio? Sí, sí, estamos ahí en el topada acá, pero... ¡Oh, muño! Sergio, la mando, no No Pasó un jeep a las 5 de maziza Uy, suelta, ¿no? Te ha matado, ¿no? Te ha matado, ¿no? Te ha matado A ver Ven y atento Atento a la bandera, si están muertos, no ven acá Si están muertos, no ven acá, si están muertos, no ven acá Si están muertos, no ven acá, si están muertos, hijos de puta All right No, no ven acá No, no, no. Qué maravilloso Se leó un edificio, así que El cilio es poteado Atento que pueden venir por las nueve Y las seis Suerte es aburrido Vigilante Rally, Rally Nuestro rally Por las nueve en Yedida Me acaban de matar en bandera, en Yedida Suar, vente para la bandera A tomar rápido Atento con el rally Necesito, quédate conmigo ya Arcillary ready for barrage Avanza, avanza Ande, ande, ande Nuestro rally Ah, es que lo tengo atrás mío Su rally está a las cuatro ¿A las cuatro? No, las siete Está teniendo de tomar la bandera Hay faun Saben dónde está nuestro rally Sí, yo acabo de destruir el de ellos Está en nuestro rally ya Joder, no llego, tío Me siento, pero no llego Eh, Johnny pon uno Te van a matar si te acercas Más al pueblo El que nazca Que renueve conmigo Joder Me mataron, pongan rally Al rally Nada, lo hemos partido Sergio conmigo en la bandera No los veo Eh, Suar, tío Voy a ir ponlo con guanche, macho Suar Y rodillas que daba ahí en el 88 Pánser en mi spot Pánser cuatro Pánser cuatro Eh, Sergio conmigo Vamos, le poniéndolo así Suar, Suar está ahí ¿Por qué no hace con guanche? Suar, Tío, Suar está en el 88 Y pasa de todo Suar, acercate a guanche Suar, voy pa' ti, ¿vale? Porque tú no te mueves Y todavía hay infantería Me lo decía a mí Que acabo de matar dos Plac, plac, placer, mira Ponla aquí, ponla aquí Me lo ponga en campo abierto Ponla aquí Póngalo, ponelo, ponelo Puedes poner el fantasma 118 segundos Suar, vigila mi culo Ok Pará, pará, acá Yo me bajo, sí Ah, no, no, no Me encargo el flag, ¿vale? Tengo otra Vale, ha muerto el fantasma Puede poner rally Sergio, se encarga de mix Voy O sea, tú me cubres las seis Y yo resto Hay que perder 70 segundos Hay que perder 70 segundos Móntate en el tanque, Suar Móntate en el tanque, el AMG Cubre al norte A ver, temo, canguita Aguantar el spawn Móntate, móntate en el tanque, Suar Conmigo Vale Johnny, tío, ven aquí Te van a matar Tengo que acercarme más Espérame ¿Dónde estás, Danny? Está más cerca Kirby, está más cerca ahí Escucho el movimiento Hay un fantaría ahí Kirby Ocho segundos O sea, que lo ponga yo, Johnny, ¿no? Dale Venga, Kirby Dale, dale, ponelo Esponente, ya Tenemos rally Tenemos rally Vamos todos juntos Salí, porque yo tengo Venga, vamos todos juntos A las dos Por ahí, por esa posición Vamos a tomar aquí Ahí me hace granada Bueno, aquí lo tomamos ¿Vas tomando? No Es que está lleno Quédense, yo voy Sergio, la grieta detrás de ti Cuidado Esto está petado Sí, esto está petado Va a haber que ir a la guerra Acabo de meter el 88 Ha salido un coche por la 6 Ah, chido, te voy a matar todo el mundo yo, ¿o qué? Y se fue a la 6 Veníse todos a escapar Atentos al rally Que lo podemos perder Buena, Dani Acaba de aparecer en G A las 6 A las 12, perdón ¿Se viene Néjanin por aquí? Espotean, espotean para artillería, por favor, ya Pues está lleno esto Bien, ahí más que bien, ¿no? No, no, sigue Venga, chicos, colgo el Dutti Yedad Venga, chicos, colgo el Dutti Johnny ¿Qué? Puma destruido en Maptusa Ok En áreas del rally de Fildo Al sureste, al sureste está el rally de ellos Marcalo con la flecha, Johnny ¿Qué está la flecha? A las 7 Los veo en una azotea, a las 7, sí Hay varios en una azotea Ya no ¿La habéis matado? Están abajo, están a las 7 Sí, están a las 7 Por el Brem Yo no puedo hacer nada ahí Eh, temo, pero vamos rally Vas a nacer en el rally y lo renovamos Ya renové uno, ya renové uno Ah, vale Eh, Johnny, voy al hospital Dale, vaya, 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 vaya Viene, me voy para Maptusa Espérame, Daniel No, ya fue ese Ya fue el jeep El jeep se destruye Oye, en Jedi DAS Se siguen oíndo tiros, eh Sí, sí, sí Estaba bajando la onda Nadie está en las 9 En las 9 Pueden estar Espera, me voy en rally cuando le sigue Y pese 5, ah Porque están yendo a Flag Battery Apoyen, apoyen, apoyen Juanche, ¿dónde estás? Eh, al hospital Anda a apoyar al Flag Battery ¿Al Battery? Sí, porque las Amtán paro atacando ahí ¿Está pinche dentro? Vamos sangrando otra vez Sí, pero están por recapturar el Railroad Ha muerto Apoyo, pero no sé dónde Suar, quédate en la bandera y Sergio también El resto vayan a apoyar al Flag Battery Ok Estamos sangrando Ellos no van a atacar En Flag no hay nadie, eh, guanche Ya, es que ellos no estamos sangrando nosotros Ellos, ¿para qué van a atacar? Bueno, vamos a campear al hospital Johnny Decime, anda a ayudar a Maptusa o al hospital Cuidado a Maptusa Hay un G que acaba de aterrizar en el río Lo veo Venga, tío, tiramos muchos chi que no podemos perder esto ahora Están llenando por la ciudad Voy a por ti, suar, no te muevas más Eh Hello Bueno, va a Rally Tengo que ver ¿Tanque, vergo? No, nada No, nada ¿Qué traigo asalto? No traigo el spotter Estamos regalando muchos títulos Se han suicidado, eh, cuidado Se han suicidado atentos, eh Tienen un cañón a las tres Sí, este se han visto spotterados Toda la bandera, toda la bandera Van a venir de nuevo para acá, ¿no? ¿Pero por qué ha suicidado a ese S.I.V.O.N? Que fuerte colega, hay un cañón mirada al lado. Lo ha calculado que... Acá hay artillería y hay de por cañón. Era no cruzado. Temo, ¿puedes tomar al hospital tú solo o qué? Tranquealo. Tienes mucha infantería alrededor, Temo. Sí, lanza, estoy a cubierto yo. Ah, sí. Estoy dentro de ahí el cañón, tío. ¿Cuánto van? Ciento. Hemos ganado una, hemos perdido una. Ah, bueno, nos perdimos. No, hemos perdido dos. ¿Lo ves? Ha muerto otra planta de pollo, tío. No, Wanchi, está igual, ¿eh? Wanchi, ten cuidado que tenía un Pounder ahí. Sí. Sí, no sé. Pero es imposible que yo le dé sin que él me dé. Y que Anguita ponga un rally con Temo, intentamos tomar hospital o blanquearla, por lo menos. ¿Cómo está el hospital, Temo? ¿Cómo está el hospital, Temo? Está el 10-9. Me avisan cuando pueda entrar. Quedan 40 tickets. Temo, hay un tipo en la torre, no sé si vas a poder dar. No, están blanqueando Free Shock. Temo. Vale. Sí, me mataron. Lo tienen aquí en rally en rail, bro. Es el 9-8. Piquen, Matuka. Hay más cruza, no Matuka. Wanchi, dale H a la torre. Swann y Sergio. Tengo un coche, sí, no tengo. Wanchi, atrás, Wanchi. Tengo un coche, un cañón. Tengo un coche, un cañón. ¿Cómo estás? Estamos perdidos. No, 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 no. Son 24 que ir hay que hacer. Pero teníamos un montón de... Le decís que... Espotear, disparar, vamos a pasar. El ponde sigue así, jodí. El ponde sigue así, jodí. Seguí y me llevó. ¡Cállate, fico! Y me espota un Panzer IV, está que se mueve. Está bien, está lejos. Dale, seguí lo que dan 3. Me puedo tomar por mi terreno. Buenísimo Y el primer ganado por ciento de tenta